Mira, si esto, esto no está sucediendo, saltaron mis truqui-truqui porque tú siempre vienes a molestarle porque jamás prestas atención a lo que yo tengo A ver, voy a ser como un personal de la televisión Vuelvanelo a decir, a ver, dígame de nuevo ¿Tú te crees que mis truqui-truqui son una payachada? Jamás doña Sari, los truqui-truquis es uno de los segmentos que nos ayudan en este programa fantástico y que la gente lo ve siempre Me parece circo a veces, a ver, circo, perdón 5 puertas se visten manos que me acompañan Oye, no, escuche, escuche El truqui-truqui de doña Sari, ¿cómo hacer hielo en cubeta? Fantástico Oye, esto no es, esto no es Este, verás, te saco No, 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 a ver Mira, ¿de quién es? Ya, es tuyo Siempre úsate celular y tiene las manos suyas Mira la pantalla táctil, está toda grasosa. Sí, nunca... Puedes por los sándwiches y los empanadas que se come. Exactamente. Te has maquillado, has dejado aquí parte de la base, polvo, todo eso. Ya, ok. Está sucio. Es como el dueño, tiene grasa. Ya, ya. Tiene grasa por todos lados, es verdad. Cada cosa se parece al dueño. Ya, ya, ya. Y es plano como usted. No, no. Es plano, es plano como tú. Lo que pasa es que después te pusiste biopolímero. Es como yo. Bueno, bueno, ese no es el tema. El tema es que vamos a limpiar la pantalla de este celular. ¿Cómo se limpia la pantalla de ese celular? Fácil, con un líquido limpio pantalla. ¡Ay! ¡Qué truqui, truqui fantástico! ¡Wonderful! Escúchame, ese líquido lo puedes comprar y vienen en estos frasquitos. Pero si no tienes el dinero para comprar el líquido de spray, bien puedes utilizar agua con vinagre de manzana. ¿En serio? Sí, sí. ¿Agua con vinagre de manzana? Yo sé que tú no tienes y vas a usar el vinagre con manzana. Es más, me lo voy a llevar. O también podría ser... Agua destilada. ¡Ah, ok! Exactamente. Entonces, mira, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Tenemos aquí el frasquito de spray, ¿verdad? Ok, listo. Tenemos acá una franela o una tela toalla. Ya. O tener una tela toalla. Ya. Ok. Entonces, pones aquí el frasquito y procedemos a hacerle la forma. Así. ¿Vas a intentar? Lo dibujamos. O sea, lo marcamos. Lo marcamos, exacto. Luego que esté marcado... A ver, que me salió medio chueco. Ya. Ya. Luego que esté marcado, ¿qué hace, Marcelo, cuando está marcado? Este... Lo corta, hijito lindo. Lo corta. Ya, lo cortamos. Lo corta, pero se deja cortarlo y vamos a tener un redondito así. ¡Oh! ¡Wonderful! ¿Para qué es eso? Oiga, esto de aquí lo vamos a pegar en la parte inferior del frasquito. Ah, ya, ok. Se lo ayudo yo. Esto. A ver. Aquí tenemos. Tome. ¡Oh! Estás... ¡Oh! Este... Tengo coraje con Gustavo. ¿Quién es Gustavo? Gustavo. No es gordito, no es gordito. Y nos viene a preguntar quién es Gustavo. Ahí está, listo. Ya, ok. Y lo dejamos secar. Una vez que esté exacto, vamos a hacer la limpieza. Ya. Va a quedar así. Ok. Ajá. Ok. Vamos. A ver, vamos. Mire. Ya. Aquí tenemos esto, es esto. Ah, ya, es lo mismo. Bueno, vamos a utilizar esto. Ya, ok. Le ponemos en la pantalla, ta, 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 y ahí, con la parte inferior, con la toallita, procedemos a limpiar. ¡Oh! Mire, poco a poco, y así esto lo va ayudando, ¿ok? Ya. Me gusta. Mira, a mí también me gusta, porque queda súper limpio, sale toda la grasa. Póntela en todo el cuerpo. Oye, no, pues eso es para el celular. Ya. Mira. Ok. Ya. Y se limpia completamente. Exactamente. Repítame, entonces, ¿qué nomás tenemos en este spray? ¿Cuáles son los ingredientes? Agua destilada. Agua destilada. Agua destilada. O puede ponerle vinagre con agüita. Vinagre con agüita. Luego le pegamos un pedacito de toalla en la parte inferior. Ya. Le aplicamos en el celular. Ya. Y se va a desprender la grasa completamente. Libre. ¡Oh! Muestre, muestre. Ahí parece, ahí sí es el celular. ¡Ay! Mira, ahí está, ahí está mi papá. Ahí lo puedo utilizar. Lucía y yo, ahí está, mire. Ahí está. Guapísimo tu padre, preséntamelo. No sé si tiene plata. Oye, usted ha sido corazón del garaje. Ah, ¿y qué significa eso? Que solo por los carros, mamá. ¿Cuántos carros tienes? Ahí te paró. Ah, sí, tu papá ni tiene carros. No, pero tiene bastantes taxis. Venga acá. Este es el segundo truque, truque. El otro día fui a la casa de Cinchenabella. El otro día fui a la casa de María Gracia Manzana. ¿Qué creen? Las señoritas se llenan de sombras. Siempre están comprando sombras, pero en vez de ordenarlas, las tenían de esta manera, mire. Siempre han sido desordenadas, ¿verdad? No, 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 desordenadas. Estaban ordenadas, pero para arriba. Ah. Pero así no se ve ni el color ni luce. Ya, ok. Ok. Entonces acá tenemos una cubita de hielo. Me gusta. En esta cubetita vamos a usarlo de organizador de sombras. A ver, ok. ¿Ya? A ver, a ver. A ver. Eso, aprende, huevito, que algún día vas a usar sombras. Sí, no, ya la usé. Maquillate, maquillate. Ok. Mira. Y lo vamos a ir ubicando de esta manera. Ah. Oye. Ay, que yo le moví, perdón. El aire acondicionado está muy fuerte. Ya. Entonces tú aquí vas a poder observar qué colores tienes. Oye, es verdad, ah. Y además no se te van a romper las sombras. Mira. Mira. Este, este truqui truqui me parece genial, formidable, wonderful. Wonderful. Ya. Y mira cómo se ve bonito y organizado. Entonces en el momento de utilizar, ya sabes cómo hacerlo, magachita. Oye, y nosotros, nosotros lo ocupamos con los hielos, ok. No, que hielo, manchano. Tú siempre estás tratando de arruinar mis truqui truqui. Ya, ok, listo. Me encantó el segundo truqui truqui. Este tercer truqui truqui es justamente para ti. A ver, ¿por qué? Porque mira, ¿qué es esto? No sé. Es un bálsamo. Espérate, déjame ver cómo sabe. Ay. Bueno, ya. Ayúdala, la señora, por favor. Ella utiliza. ¡Eh! Ya, ok. Este es un bálsamo para los labios. Ok, listo. Tú siempre utilizas este bálsamo. Pero tú sabes que lo puedes utilizar en otro lugar. No. Sí, otro lugar. Mira, porque el bálsamo, ¿qué hace el bálsamo en los labios? Suaviza. ¿Y qué más? Hidrata. Exactamente. ¿Sabe qué se me está ocurriendo? Sí, suele haber otro lugarcito, suele haber otro lugarcito que se irrita con facilidad y que nosotros podemos utilizar este bálsamo. Y adígamelo rápido porque estoy pensando muchas veces. Mira, aquí le traje uno para usted. ¿Cuál? De uso personal, porque los bálsamos son de uso personal. Así es. Después de usted usarlo en sus labios, eso. ¿No? Este siempre suele tener gripe y estar apretándose la ñata a cada rato. Es verdad. ¿Qué pasa con las coanas? ¿Las qué? Coanas. Coanas, por favor, ¿de dónde se encuentra? ¿Qué es eso? Por Dios, vaya diccionario o googlea. Googlea, ok. A ver, ¿y dónde? Este bálsamo lo puedes utilizar en esas partes de la nariz que se te irritan, ya sea por el papel higiénico, por el pañuelo y por estar todo el tiempo hundiéndose la nariz. Ok. Entonces, te pones en tu ñatita. Ok. Y te va a proteger, te va a humectar y se te va a curar inmediatamente. Y huele rico, ¿eh? Y huele rico, ¿eh? Ahora sí póngamelo en la boca. Ok, ya listo, perfecto. Entonces, para utilizar en los labios y en la nariz, para que no se nos reseque por los demás. ¿La qué? ¿La qué? La nariz, en este caso. Coana, coana. La coana. No, 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 no. Nariz, y punto. Coana. A ver si me voy a acordar de las coanas. Oye, tiene que invitar a las coanas. ¿Qué es? Oye, se llama coana, por Dios. Sí, ya le dije. En vez de negar eso a tu léxico y a tu diccionario, para que le enseñes a otros, te rehusa a utilizarlo. O sea, está bueno porque lo acabo de aprender, pero primera vez en mis 50 años que yo tengo que coana. A ver, disculpe, tienes que tu cara, tu cuerpo, tus labios y tus coanas resequen. Oye, vístete que se te ve más coanas resequen. ¿Qué pasa? ¿Qué profesión vive usted, economista? Sí, pues, ¿qué voy a acordar? Yo soy químico-biólogo. ¡Esa! A ver, mire. Ok. Usted que es una amica de casa, ¿cómo se llama esto? Un platón. Platón. Un platón que, mire, suele aislar y muchas veces en la casa no le damos ningún tipo de uso. Ahora lo vamos a utilizar. ¿Cómo así? ¿Cómo? Podemos poner shampoo, crema, arriba, abajo y ponerlo ahí en una cómoda. El momento que, mire, quedan organizados y se los puede girar para poder elegir lo que usted quiera. Eso es bonito. Y le damos un uso diferente. ¿Qué tal? Me gusta. Perfecto. Me encantaron los truquetes de baña Sari. Son wonderful y sobre todo el de las coanas. Me encantó. Ah, lo de las coanas, por Dios. Vayan al diccionario, que este chico está muy ignorante. Oigan, sí, que la verdad es que yo coanas no sabía que se había. Coanas, coanas. Ahora sí, vamos a repetirlo todo, Marcelo. Ok. A ver, póngase vinagre en las coanas, ¿no? No. Oye, tú te llegas a poner vinagre en las coanas. Te hace falta el cuello. Oigan, me acabo de quemar como bien. Póngalo ahí, ya. Ok, listo. Vamos a ver entonces. Entonces, cuando tenemos la pantalla del celular o de pronto de una tablet o algo, ¿verdad? Llena de grasa, porque siempre estamos con las manos sucias o grasosas. Para ver con la panada. Hay unos líquidos especiales que son para limpiar pantalla. Pero si usted no lo tiene simplemente con vinagre y agua destilada, lo echamos sobre la pantalla, ¿verdad? Y en una franelita podemos hacer un círculo, lo cortamos, lo pegamos en la parte de abajo y una vez que ponemos el spray, ¿verdad? Lo limpiamos con la franelita y queda así de hermoso. ¡Muy bien! ¡Wonderful! ¡Wonderful! Segundo. Organizador. Organizador. Con una cubeta de hielo usted puede utilizar todas las sombras, ¿verdad? Y los maquillajes que usted los tiene desbaratados, desordenados, como magacha. Y usted los puede hacer así, miren, los pone todos aquí. Y si no le entran, no importa, vea. Ahí usted le gusta. Y si no le entran, no importa. No importa, no sé otra cosa. ¿Cómo lo construye? Ok, listo, perfecto. Este es nuestro segundo truqui truqui. Tercer truqui truqui. Con estos platos, ah, cierto, las coanas, el título del día de hoy. Porque nosotros hacemos, miren, estos bálsamos son por lo general para los labios cuando uno los tiene resecos. Pero cuando uno está agripado con mucha mocosidad, pues uno simplemente... O por el frío. O por el frío también en la sierra. Podemos utilizar esto de aquí y lo ponemos en las coanas. Toma, este es el tuyo. Este es el nido, no lo quiero utilizar yo. Este es para una coana ajena. Ah, ok, listo. Entonces se los pone en estas partes de aquí y no podemos seguir sonando, pero es para que no se reseque y no se irrite. No se guarde, no se parte. Ok, listo. Cuarto. Cuarto. Estos platones que son por lo general... Que los tenemos en la casa sin ningún uso. Y que son hidratorios y que son hidratorios es para organizar y tener más comodidad en el momento de poner el shampoo, el riz, la afeitadora, etc. Y son los líquidos por lo general que tenemos en el baño o en una tocadora. Así que, gracias, doña Saris. Buen beso. Ay, eso es lo que yo quiero, doña Saris. Se lo aprendió Marcelo. Lo aprende en cualquiera. ¡Cualquiera! Y vamos a la pausa. Y te regresamos. Porque el consejo de esta linda vieja...